Narrativas populistas están llevando a Colombia por el despeñadero. Senadora Cabal, la congresista recordó que cuando fue precandidata presidencial, su lema era el mismo del escudo nacional, libertad y orden, ese mismo que hoy los ciudadanos le exigen a Petro. Los colombianos clamamos orden y libertad. Con esta contundente frase, la senadora María Fernanda Cabal le exige al gobierno de Gustavo Petro acciones concretas para frenar el crimen. Además, rechaza su discurso populista que carece de resultados y ejecuciones. Orden y libertad es lo que perdimos con Petro y su gobierno ideologizado. Concentrado en acabar toda la guerra y la institucionalidad para someter a un país a la miseria que vive Cuba y Venezuela, manifestó la congresista en su tradicional editorial, Las cosas como son. Cabal reiteró una vez más su descontento con las políticas de Petro que solo premian a los criminales, libertad y orden, mano de hierro contra el criminal y servicio con oportunidades para la ciudadanía. Y es que su rechazo representa a miles de colombianos que hoy desconfían del gobierno de izquierda, que ha demostrado de su organización incoherencia en sus anuncios y políticas firmes con los ciudadanos que trabajan de sol a sol. Libertad para que nuestros ciudadanos puedan avanzar en la construcción de país con empleo y oportunidades sin la amenaza de un desgobierno de izquierda, señaló. Cuestionó la paz total que promueve el gobierno nacional, que es un discurso más. Los hechos hablan por sí solos. Más de 44 líderes sociales asesinados, policías y militares que siguen siendo asesinados por el cumplimiento de su deber. Orden para que se persiga y proceda a los criminales y se deje contemporizar con el crimen, con la excusa de la paz total que solo existe en la imaginación de Petro y en los deseos de impunidad de los terroristas, señaló. La senadora reiteró que el país está rumbo a la destrucción, resultado en los discursos de izquierda que solo son eso, palabras y más palabras. El país no podía seguir en manos de timorados y politiqueros que solo alimentan narrativas populistas que hoy están llevando a Colombia por el despeñadero a su destrucción, puntualizó. La6 de Dios